Los animales más poderosos del planeta esgrimen un poder impresionante. ¿Se han preguntado quién ganaría un cara a cara entre los pesos pesados del reino animal? Este tipo de combates ocurren, pero rara vez somos testigos de ellos. Por eso, para ver quién es el campeón, para conocer su verdadero poder y apreciar sus habilidades, hemos representado nuestras propias luchas en un campo de batalla virtual. A medida que nuestros animales cobren forma, los expertos compararán sus puntos fuertes y débiles. Con máquinas biomecánicas especialmente diseñadas para ello, mediremos sus fuerzas. Por último, nuestros rivales virtuales se encontrarán cara a cara aquí, en Duelo Animal. Un camorrista malhumorado contra un depredador aerodinámico. En un río africano, la fuerza aplastante del hipopótamo se medirá con la velocidad del tiburón toro. Un hipopótamo de 3.000 kilos ataca todo lo que se mueve. Pero, ¿estará a la altura de un tiburón toro de 300 kilos? El agresivo tiburón toro posee más testosterona que cualquier otro animal. Pero, ¿podrá con la piel de 5 centímetros de grosor del hipopótamo? Las mandíbulas de ambos medirán sus fuerzas cuando se enfrenten cara a cara. Duelo Animal Hipopótamo vs. tiburón toro Un equipo internacional de científicos, diseñadores e ingenieros se reúne en nuestro centro de construcción y experimentación. Bueno, Ellen, Dan, esta es la pregunta del millón. ¿Quién ganaría si se enfrentara a un tiburón toro? Y un hipopótamo. El tiburón ganará sin esfuerzo. Aparecerá y le arrancará al hipopótamo un pedazo enorme de estómago. Y asunto acabado. Dan Hoover es biólogo en la Universidad de Florida del Sur. Es especialista en mordeduras de tiburones. El hipopótamo tiene dientes más grandes, cuerpo más grande y mayor dentellada. Está bastante clara. Ellen Rogers es veterinaria y experta en animales salvajes. Ha trabajado con algunos de los animales más grandes y temibles de África. David y Goliath. Y David gana siempre, eso lo sabe cualquiera. Ya lo veremos. ¿Es la clásica batalla? Entre el grande y pesado, y el rápido y feroz. Jonathan Biersma es experto en mediciones. Su especialidad, calcular la potencia de los mordiscos de los animales. Ellen, Dan y Jonathan nos ayudarán a predecir qué sucede cuando un hipopótamo y un tiburón se enfrentan cara a cara. Para conocer las armas que utilizan en un combate, realizaremos una reconstrucción de sus defensas y de sus tácticas de ataque. Dado que es peligroso trabajar con animales reales, usaremos réplicas biomecánicas para las pruebas. La información biomecánica y los datos biológicos ayudarán a nuestro equipo informático a diseñar y construir dos oponentes virtuales que se enfrentarán en una batalla a muerte. Contrincante número uno, el hipopótamo. Un hipopótamo macho puede medir más de tres metros de largo y un metro y medio hasta los hombros. Puede llegar a pesar tres mil kilos. Su mejor arma, sus colmillos. Cada colmillo inferior mide más de 30 centímetros y puede pesar algo más de un kilo. Los colmillos pueden parecer romos, pero los bordes internos se afilan por frotamiento. Recordemos, pesa tres mil kilos, mide tres metros y tiene cuatro colmillos de 30 centímetros. Chris Whitley, Mike Latham y Justin Buckingham son los diseñadores e ingenieros de duelo animal. La asesora en la construcción del hipopótamo biomecánico es Helen. Lo primero es realizar un molde de resina del cráneo de un hipopótamo de carne y hueso. ¿Es un ejemplar típico del cráneo de un adulto? Estos dientes están bastante bien, aunque este de abajo y este de arriba deberían ser opuestos. Eso los mantiene afilados. Es lo único que cambiaría si pudiera. Pero de tamaño no está nada mal, podría ser más grande. ¿Qué comen estos bichos? ¿Cuál es su dieta normal? A pesar de lo que pueda parecer por esos dientes, son vegetarianos. Solo comen hierba. Curioso, ¿eh? Sí. ¿Para qué usan los dientes? Pues para luchar. En realidad no comen nada de carne, solo comen plantas, pero tienen disputas territoriales. Y deben proteger a sus crías. Son adorables. ¿Son también amistosos? No, en absoluto. Se piensa que los hipopótamos son adorables y en los dibujos animados a menudo dan la imagen de animales buenos. Pero he trabajado con ellos, en su entorno, y te aseguro que son muy malos. Puede ser interesante construirlo, ¿verdad, Chris? Sí. El equipo tiene una semana para crear una cabeza de hipopótamo de metal para la prueba biomecánica. Usando un cráneo de resina como molde, Justin y su equipo realizan una réplica en poliestireno. Chris, el diseñador, dará movimiento a las mandíbulas. Menudos mordiscos que va a dar esto. En la fundición, las mandíbulas de poliestireno se entierran en arena. El aluminio, calentado a más de 650 grados, se funde y sustituye al poliestireno. El resultado, un par de mandíbulas de hipopótamo de metal anatómicamente exactas que pesan 150 kilos. Aún no sé qué estamos haciendo. Así que voy a dejarlo en las manos expertas de mi fiel ayudante Terry. Ahora el equipo de diseño tiene que averiguar cómo funcionan estas mandíbulas para dar vida a esta bestia de metal. Con un arsenal dental tan pesado, el hipopótamo mueve su descomunal mandíbula inferior usando unos grandes músculos. La mandíbula abre hacia atrás y por ello la cabeza tiene una gran movilidad. ¿Por qué tiene una cabeza tan grande? Los machos pueden intimidar a otros machos que invadan su territorio. ¿Qué abertura crees que debería tener la boca? Es curioso porque pueden abrir la boca a 150 grados. Es alucinante. Se debe en parte a que, si te fijas en esta unión de la mandíbula, es poco profunda, por lo que puede abrirla mucho más. Y sus labios, la piel de su boca, llega mucho más atrás que la de otros animales. Si comparamos a los humanos con los perros, nuestros labios acaban aquí y los del perro aquí. Los del hipopótamo llegan más atrás. Menuda herramienta tiene, es bestial. Es enorme, ¿verdad? Sí, la abre un montón. ¿Podéis hacer un modelo de eso? Vamos a hacer cálculos. Creo que vamos a tener que usar los martillos para conseguir... 150 grados. 150 grados, es cierto, sí. Es mucho, muchísimo. Eso es mucha amplitud. Estos animales tienen una mandíbula tan fuerte que pueden partir un cocodrilo en dos. ¿Qué le das? En serio. ¿Estás de broma? No, así es. Tu tiburón tendrá problemas. Ya te digo. El siguiente reto del equipo es conseguir un movimiento realista e impulsar las mandíbulas. Eso le corresponde a Mike. La cabeza se montará en un RV2, un vehículo por control remoto construido con piezas de una excavadora. Más vale tarde que nunca, amigo. Está demasiado cerca. Sí, sí. Lo que podemos hacer es... Sí, ya lo veo. ¿Crees que afectará? Por ser...